Bienvenidos a Español Online. Yo soy Profesor Benny, tu profesor de Español. Miramos a estas oraciones. Julia y Pepe van a una fiesta esta noche. ¿Prefieres la camisa morada o la camisa blanca? Ahora, vemos claramente en amarillo las conjunciones I y O. Aquí se las usa en un contexto muy claro. Y hoy nos fijamos en estas dos conjunciones porque algo muy interesante ocurre con estas conjunciones en algunos contextos. Por favor, escucha bien, mira bien y atención. Ahora, observamos unas oraciones con la conjunción I. ¿Sí? Vemos primero la conjunción I. Mi mamá está de cumpleaños y la quiero comprar un regalo. Mi hermano tiene hambre y quiere comer una pasta. Una revista tiene artículos e información sobre artistas. Esto es amor entre madre e hijo. Bueno, ¿qué observan ustedes aquí? Aquí tenemos I como Y y tenemos E como el vocal. ¿Por qué piensas tú que escribimos E aquí y no la I? ¿Por qué piensas? Vemos, escribimos E porque la palabra detrás es una palabra empieza con I o HI. La I de Y, la I de Y, la I de Y, la I de Y, transforma en E para una pronunciación buena. Entonces, aquí, cuando la palabra detrás de la conjunción empieza con I o H I, Y transforma en E. Fíjate, mira unos ejemplos aquí. Pulmones e hígados. Quiere ver e identificar el ladrón. Elena e Inés. También con nombres usamos la E. ¿Sí? La I que transforma en E. Pero solo transforma cuando la palabra detrás, la palabra, mira, la palabra detrás de la I, detrás, empieza con I o H I. Si la palabra detrás de la conjunción, I, empieza con otra letra, por ejemplo, A, B, C, D, etc. La conjunción no transforma. ¿Sí? Otros ejemplos, por ejemplo, nariz y boca. No sabe y no quiere saber. Valeria y Simón. Bueno. Ahora miramos la conjunción O. Analizamos ejemplos primero. ¿Quieres comer una sopa o quieres comer patatas cocidas? ¿Estudias o trabajas? ¿Con siete u ocho huevos podrás hacer un excelente flan casero? Rosas u hortensias, una mujer como ella. ¿Qué observan ustedes aquí? ¿Por qué piensas tú que escribimos U en estas oraciones y no en estas oraciones? Porque el significado de la palabra no es diferente. ¿Por qué? Muy bien. U, escribimos U en vez de O porque la palabra detrás de esta conjunción O empieza con O, por ejemplo, ocho, O, H, O, por ejemplo, hortensias. Entonces, escribimos U cuando la palabra detrás de la conjunción O, la conjunción O transforma en U. Otros ejemplos son estas niñas u otras niñas. Roberto U, Olivia, película de amor U, si es otra letra detrás de la conjunción, si es otra letra detrás de la conjunción, entonces la conjunción O no transforma. No transforma, si, ejemplos cantas o bailas, si, esto no es una O, O, H, O, si, entonces no transforma. ¿Prefieres jugo o agua, si, la palabra detrás, si, es A, solo la palabra detrás. Bueno, para repasar, tenemos dos conjunciones muy especiales, I, O. En una oración, la conjunción I transforma en E, solo cuando la palabra que sigue empieza con I, O, H, I. L ejemplos, portugueses e italianos, canciones generales e himnos nacionales, si. En una oración, la conjunción O transforma en U cuando la palabra que sigue empieza con O, O, H, O. Ejemplos, ojos u orejas, minutos u horas, si, porque en español las personas lo dicen rápidamente. Minutos u horas, ojos u orejas, si, y porque la pronunciación de H, O, no pronunciamos la H, entonces la H, el sonido también es O. Por eso transforma cuando tenemos H, O y H, I. Si, ahora vemos, transforma la conjunción en estas oraciones siguientes, escógelo. Pepe, ¿cuál? Sí, vamos a ver, sí, Pepe y Beatriz, muy bien, Y y Beatriz trabajan juntos. Quiero tomar un coche e ir a una discoteca. ¿Qué usas? ¿Microondas u hornos? Muy bien, porque H, O. ¿Quién amas de verdad? Paco u Owen. Muy bien. Bueno, esto fue la clase de hoy. ¡Adiós!